Artes marciales, en inglés Martial Art, es arte poderoso de Marta. Marta a Berta la diosa guerrera. Fueron los Bere quienes extendieron la lucha libre por el globo y Dardonos quien fundó las artes marciales en Oriente. Ver capítulo de Dardonos en el libro Los Bere p. 229. Imaginemos lo que sería para los Japanese ver cómo eran lanzados por los aires o sometidos en el suelo por las llaves de lucha libre de Dardonos. De aquí salieron los primeros maestros de artes marciales orientales y no de Sumeria como pretende la historia oficial o de un monje budista llamado Bodhi Dharma, inventado por los cures budistas los cuales se anexionaron todos los templos taoístas que encontraban a su paso, ya que el budismo se extendió del Hindustán hacia China. Pensemos por un momento cómo se llama el emblema del taoísmo, Yin Yang, que traducido al Elengoa viene a ser genética de Ian o inteligencia de Ian, quienes conocen el libro de los Bere saben que Ian es Dardonos. El Yin Yang es un emblema que debería ser Bere ya que es la dualidad, el día y la noche y dentro de la noche la luna llena y dentro del día la luna nueva, recordando que la espada de Damocles está presente noche y día. El principal arte marcial del taoísmo es el Tai Chi Chuan o Tai Chi Yakun, arte marcial que se pierde en la historia debido a que los diferentes linajes de este arte marcial difieren en su origen. Algunos llegando a aseverar que eran unos manuscritos encontrados en un puerto de la antigua China el origen de este arte marcial. En cuanto a la palabra Kung Fu, es un modismo de Gong Fu, fuerza inteligente del buen dios, que es la palabra original. El nombre o apellido Chan es muy sonado en las artes marciales. Wong Fei Hang conocido doctor y maestro de artes marciales, a quien lo desconozca Wong Mu Won equivale a Wong, Ian o Chan. El artista marcial Chan Kong Shang conocido como Jackie Chan también lleva este apellido. Sobre las artes marciales en occidente ya sabemos por Alexandre Eleazar que son de origen Bere, como la lucha libre a la que hoy en día la dan diferentes nombres según las modificaciones que lleven en sus reglamentos, como MMA, Arm Westling, etc. o los lugares donde provengan como es el caso de la lucha canaria, grecorromana, calcio florentino, lucha javanesa, sumo y otros tantos. Es interesante ver como a las técnicas de lucha se las nombra como llaves al igual que las de Gong Fu, Wing Chun, Karate, Jiu Jitsu, etc., pues llave se traduce en el en Goa como Dios ve, esto indica su origen Bere. Ciertamente los Bere enseñaron la lucha libre para que las gentes tengan buena salud, no se distraigan con malos vicios en su tiempo libre y se puedan defender.